¿Qué es un hecho sin precedentes? El alcalde Javier Robles nos hizo el favor, junto con todo su equipo, de donarnos la cantidad de 200 mil pesos. Este recurso se va a designar para la adquisición de una ambulancia nueva 2012. Esta inversión asciende aproximadamente a los 600 mil pesos. La otra tercera parte la va a absorber Cruz Roja Rosarito, con lo que viene siendo la colecta, que está próxima a iniciarse. Y la otra tercera parte la absorbe la delegación estatal. Sí, bueno, gracias. Sí, afortunadamente pudimos otorgar el día de hoy 200 mil pesos. Esto es para que puedan completar ellos para la compra de una ambulancia. Lo que es delegación Cruz Roja Rosarito da una aportación de 200 mil pesos también. Y delegación Cruz Roja en Baja California da otros 200 mil pesos. Ya se hacen ahí los 600 mil pesos, que es el costo de esta ambulancia 2012. Nosotros es un recurso de una nueva partida que tenemos para los organismos de la sociedad civil, que de manera directa benefician a la comunidad. Próximamente tenemos lo que es la colecta a partir del 12 de marzo, próximo lunes, en la cual estaremos en las calles de Rosarito. Igual vamos a realizar unos eventos que vienen siendo el tradicional desayuno el próximo 16, que es viernes. Igual invitar a la comunidad que siga odiando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!